Muy buenas noches ya casi madrugadas, ahora se me hizo tarde para hacer el video y pues quiero mandar un saludo antes de que vayan el video y se motiven y lo vean va a estar bueno porque va a haber episodios platicando la vida que pasó en Estados Unidos el pollo pero como ya tengo mucho tiempo que no les mando saludos se los voy a mandar hoy a mucha gente yo sé que a mucha gente les debo saludos y pues me siento mal tanto pero la verdad es que aún me alcanza el tiempo, problemillas, problemillas pero nada que no se pueda resolver ok bueno como quiera este video se va a tratar de la vida que pasó el pollo en Estados Unidos pues como apenas estamos empecé hoy pues el contenido es poco porque tuve que explicarles como fue mi ida y todo eso y como estamos hasta el sobrino que participó en el video se sacó de onda porque pues no 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 él no sabe nada de mi historia de Estados Unidos y no sabía por dónde empezar y ya dijo que para otra se va a poner más abusado ok el muchacho es muy buena persona sobrino de Apatzingam ya 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 yo así me mandé con los saludos pues vamos a empezar con el amigazo con un saludo para Luis Cruz saludos y otro saludazo para mi amigazo Omar Chávez amigazo tenía tiempo que no lo saludaba pero disculpe pero como les acabo de comentar muy poco tiempo saludos para Nogales Sonora en especial para el flaco de la nogalera amigazo arriba Nogales chulada de de gente bonita saludos para el Churi Godinez ese es un escritor que que gracias muchas gracias que no se la pierde por por apoyarnos y todo eso muchas gracias Churi saludos para Agustín Alvarado y saludos para el Yusher 4x4 dice carajo me suena casi como a troca pero saludos para ti Yusher y saludos para el compa Gallo Duran saludos saludazo Everardo Calderón un saludazo para el barrigón de Irapuato Guanacuato arriba Guanacuato toda gente bonita trabajadora que ve por ese estado saludazos amigazos saludos amigo Gonzalo Fuentes de Tijuana Baja California amigo voy a tener a tiempo que no nos echamos una llamada y nada me hayas hecho una llamada saludos amigazo Keith Frost mexicano y como no para la colonia La Pradera y aquí de Apatzi hay una colonia que se llama La Pradera saludos Diego Racén de Sabiles hasta los United States saludos para Olivia García otra escritora nueva que salió por ahí saludos hasta Monterrey en especial a Juan Francisco Puente González y ya que estamos por allá por Monterrey pues una vez le vamos a dar un saludazo para el Ramiro Torres López seguidorazo del amigazo y ya le vamos a dar un saludo para mi amigazo Aurelio Cárdenas Aurelio saludados amigazo muchos saludos para todos y pues yo sé que son poquitos saludos ahora esta vez pero pues es que me siento mal porque no los había mandado saludos y por lo menos pero cada vez que salga mi historia y les voy a mandar saludos a que sean poquitos para que no nos amontonemos y empecé la historia mi historia yo sé que me va a dar suerte mi tío neto con la playera que era de mi tío neto con esta la empecé ok que la disfruten motivense y agarren su caguama ahí estamos pendientes muy buenas noches tengan todos ustedes mis suscriptores y suscriptoras los más fieles que son casi todos y también los que no son fieles también les mando saludos aquí estamos una vez más para hacer un video para ustedes para que se levanten el ánimo como aquí estamos yo y el sobrino sobrino buenas noches ¿cómo estás? muy buenas noches ¿qué dice la vida? pues nada aquí nomás viniendole a hacer un rato aquí de farándula o plática aquí de su vida que bueno este cuéntenos un poco de lo de su vida allá en eeuu pues mira me habían dicho que muchos que si porque no contaba como había ido por eeuu no nada más contaba cosas aquí y como había ido y todo eso yo casi casi muchas cosas no todo pero muchas cosas conté en los otros canales de mi vida como lo habíamos pasado y pero y como había ido pero peleé mucho con mi mente para hacer este la vida como una mujer en eeuu hubo buenas hubo malas y hubo peores pero no quería porque hay mucha gente que puede salir dañada dolida y como si yo me pongo a palaticar lo que es la historia este hay hay llantos hay tristezas y hay alegrías hay de todo ya buenas malas y peores entonces este pues por fin es el ánimo y dije pues ya amonos recio pues la voy a contar ahorita que estamos casi no salemos por motivos hay familiares de que ya ves que nunca faltan las cosas hoy es la primera el primer capítulo que les voy a soltar de mi vida y lo voy a hacer un poco salteaditos a lo mejor para que se motiven más lo voy a hacer uno hoy hoy pues ya casi fue pura plática verdad pero nos vamos a dar la pura entradita y ya mañana para que ya siga la historia esta les voy a dar otro seguidito enseguida pero hoy 24 de janeiro día de la bandera día de la fiesta del llano grande hoy comenzamos verdad entonces este le voy a empezar como cuando empecé yo mi salida a eeuu eh ciérame la puerta por favor es que luego pasa gente hijo de eso ahí esta entonces este pues fíjense que yo cuando me quería ir a eeuu estaba chico eh tenía como 13 años ya quería volar porque yo miraba sorprendo que llegaba pues gente con unos carrazos osea yo soy envidioso aunque 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 dice que la envidia no es buena pero mi envidia es de la buena verdad yo no yo no porque tu tengas una cosa mejor que yo voy a a a sentir envidia y te voy a hacer que no la tengas ah como los chiquillos hasta si no se le prestas un un trompo o lo que sea te lo quebran o la cosa es que si no tienen ellos tampoco quieren que tenga nadie no yo no soy ese yo mi envidia es que si el que tiene un carro pues yo quiero una camioneta osea usted quiere entender de que si el tiene por ejemplo usted me acaba de mencionar un carro yo me sirve como motivación yo quiero una camioneta mas grande que el no voy a a quitarle el carro para eso si 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 porque yo que bueno me da gusto verdad entonces este pues lo que hago es como le hizo este amigo ya y yo le eh claro que si porque yo quiero tener algo mejor que el pero no por envidia mala envidia buena verdad ganándome los conmigo osea con eso se motiva usted propicio si señor entonces este yo me quise ir para Estados Unidos a los 13 años pero nada pues para manejar ir mis hermanos se habían ido a los 16 17 y y yo apenas tenía 13 y dije no pero un día que crezca verdad cuando llegue a 15 que le canto la sopa a mi jefe oye padre dice que yo me quise ir para Estados Unidos ya se han venido 4 mis hermanos le digo que hermano tu estas tonto o que porque le digo pues si todos mis hermanos si han ido son tontos ellos también no le digo es que mira estas muy chiquillo ahí se han ido de 16 años 17 le dije yo porque no puedo irme ah dijo no es que lo que pasa que los 4 que si han ido no han servido mas que para pura fregada y asi tu te me quieres echar a perder tambien digo sabes que no no puedo eh dejarte ir y no te vas a ir pues eh si quieres corta el piso a ver eh y como les decía eh yo quise irme a los 15 años pero no cuando me van a dejar ir ah pues se sucede que el muchacho este andaba de novio con la rosa eh y pues dije pues yo me voy para el norte quiera o no quiera mi jefe le voy a decir otra vez y que le digo yo cuando tenía 16 años papá yo me quiero ir para el norte todos decimos ah el norte en Estados Unidos me quiero ir para el norte pues sabes que ya te dije que no te vas a ir pues era una tristeza ah porque yo me quería ir a yo quería venirme ir a Estados Unidos bien no me quería ir a escondidas porque le dije si no me dejas ir me voy a ir a escondidas en su juguete para que veas como te va a ir pues hasta aquí ya los voy a dejar porque eh mi sobrino hay el tiempo muy bien hay que hacer la emoción la novela mañana va a seguir otro avance vamos a seguir eh con el bien bien el norte ya nomas alcance a meter la pura puntita como me voy a ir para Estados Unidos vamos a hacerle como las novelas de lunes a viernes y esperiense hasta el lunes de la otra base para dejarlos ir tocados lo bueno de eso es que yo ya les voy a contar mi historia de Estados Unidos eh como me fue y pero antes de eso quiero presentarles la causante de todo esto que que sufrí llore y reí a Rosita ven Rosita hola buenas noches este es el amor de mi vida ha sido el amor de mi vida es y será siempre Lorella eh tenemos mucha historia de aquí para adelante que eh hay algo con entre nosotros que como le sufrimos bueno al menos le sufrimos como hemos sufrido verdad hemos sufrido en en nuestra relación este hemos tenido altas y bajas altas y bajas y aún estamos juntos y van a saber ustedes porque la historia la está contando él pero la van a ver como hemos sobrevivido en este amor y como no la historia de amor de Rosita pero nos estamos platicando que ella es entre los dos entre los dos ok eh ya mañana les voy a pasar un video de todo ya sin tanto guau 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 porque tenía que decirles desde el principio desde la raíz hasta la última hoja del agua eh nos quedamos en que les dije que me iba a ir a huevo y si no me quería dejar ir les di chance a que me dejaran ir no me quisieron dejar ir viene lo bueno como fue que yo le sufrí tanto para ir a Estados Unidos y ay disculpen que que no les conté mucho ahorita porque mi saludo ya se va aparte de eso este pues tengo que decirles porque que como va a ser esto y así va a ser la historia del pollo en Estados Unidos para para poder ingresar a los Estados Unidos para todo lo que pase en Estados Unidos va a haber muchas cosas va a haber mucha gente que a lo mejor se me van a enojar que van a salpicar que me van a salpicar eh a lo mejor va a poder llorar por reír porque hubo de todo ok mañana les cuento la segunda parte y trae mucha emoción pónganse al tiro porque mañana para las 5 de la tarde ya están viendo el segundo video ok nos vemos que pasen muy buenas noches y este rosita sobrino muchas gracias por todo y ya estamos pendientes sobrino que lo bendiga párgale 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 yo soy la camarora